Desde que se inició el toque de queda el domingo recién pasado hasta la fecha han sido 15 los detenidos por las Fuerzas Armadas y Carabineros por incumplir la medida restrictiva. Entre este martes, desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada de este miércoles, 5 fueron los detenidos en toda la región de Magallanes. En cuanto a lo que es el cumplimiento del toque de queda, en la región ha habido una gran conciencia por parte de las personas. Hemos tenido solamente en el día de ayer 5 personas que fueron detenidas por estarse excitando sin el salvoconducto correspondiente. Y desde el día que se decretó el toque de queda, llevamos solamente 15 personas. Así que el comportamiento ha sido ejemplar y hago un llamado también a toda la comunidad a que sigan esa línea y que se puedan mantener en sus hogares teniendo presente que es la única forma de poder regular y no ser contagiado. En definitiva, en Punta Arenas se detuvo a una persona, tres fueron en Puerto Natales y una también en Porvenir. Este último, aparte del toque de queda, tenía una orden judicial y no la cumplió, por eso se decretó el desacato. A su vez, Ventura dijo que por el momento no es necesario aumentar la dotación de personal en las calles. Tenemos algunos puntos de control fijo que los tuvimos recorriendo en el día de ayer y también tenemos patrullas móviles por parte de cada una de las instituciones. Hay que entender que se han entregado 186 salvoconductos de personas que se tienen que mover por razones de trabajo y por razones de empresas que son estratégicas durante la noche. Por lo tanto, los vehículos que se ven circulando son solamente de personas que están debidamente autorizados. Y hay que entender también que por lo extenso de la zona no se puede controlar todo, pero sí estamos en los puntos y en las bifurcaciones más importantes para poder efectuar. Finalmente, Ventura dijo que en los supermercados el personal militar está para orientar a las personas en cualquier duda que tengan además de verificar el orden del lugar.